...trabajadores que están aquí y que cumplieron un servicio al Estado, ¿verdad? Cada uno un producto de su trabajo. Entonces el gobernador de Aragua ha mantenido una conducta omisiva durante todo este tiempo. Y ya basta, ciudadano gobernador, y que se entere el pueblo de Aragua, y que se entere también el juez... Todo el pueblo de la situación que está viviendo Aragua con respecto a los exfuncionarios, y con respecto a sus trabajadores. Aquí hay funcionarios que han caído, ¿verdad? Que han caído en servicio, que lo han asesinado, y no han cumplido todavía con esas personas y con esos familiares. Eso es lamentable. A nosotros no nos gusta estar en esta situación, pero lamentablemente en este país se acostumbró a que hasta por un hueco se tienen que estar protestando. Esto es indignante, ¿verdad? Para un gobierno que se llama socialista y revolucionario, y nosotros como revolucionarios entonces estamos exigiendo el derecho, aplicando entonces las tres R, como se debe, y exigiendo, exigiendo, mediante lo que establece la Constitución de la República, porque aquí no estamos pidiendo limosna, ni estamos pidiendo prestado, ni le estamos exigiendo un crédito, ni pidiéndole por supuesto que nos regalen nada. Esto no es Guarimba. Esto no es Guarimba. Y aquí lo que nosotros estamos exigiendo es nuestro pago, nuestro pago a cada uno de los exfuncionarios que cumplieron su servicio, y de aquí no nos vamos a mover. Ya hemos firmado convenios, ya hemos firmado un convenio recientemente, el 30 de junio, donde en 15 días nosotros se nos iba a cancelar, y no se cumplió, ciudadano gobernador, y así no a Orlando Carto, que es el secretario, y si atenece a su grupo de gobierno, a su gabinete de gobierno, y usted no, el secretario de Seguridad Ciudadana no ha cumplido en este caso con su conducto a misiles, por tanto usted no cumple, ciudadano gobernador, ¿verdad?, con las exigencias de... En este momento, habemos aquí, bueno, un universo de 100 personas, nosotros estamos llamando, haciendo llamadas, estamos haciendo un llamado, son más de 2.500 exfuncionarios, otros pues no se han enterado, producto de las reuniones que nosotros hemos hecho, pero ya basta, estamos organizados, y vamos a exigir esto, y agotar por la vía legal, por la vía legal, y en este caso, pues, agotar todo lo que se pueda, en este caso, por hecho o por derecho, de exigir nuestro pago. Los recursos, ya llegaron los recursos, ya llegó el situado, 2.000 cae 2.500, en el mismo año de 2.500. Nuestros pagos son prestaciones sociales, y como ustedes, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Bueno, mire, aquí hay de 28, de 30 años, aquel de 15, o sea, es un universo bastante diverso, es bastante diverso, ¿verdad? Es decir, la cantidad de años que cada uno tiene, pues yo tendría que preguntarle a cada uno de ellos. Pero fíjese usted, así como usted trabaja para una empresa televisiva, para una empresa privada, usted cuando compre un servicio, vea, esto solo establece los contratos, eso no establece la ley orgánica del trabajo, eso no establece toda la legislación nacional. Por favor, entonces creen que son tontos, que nosotros somos pendejos, ¿hasta cuándo? Ustedes van a seguir engañando al pueblo, el pueblo dejó de ser pendejo hace mucho tiempo. Entonces, en este caso, que exige sus prestaciones sociales, o es que usted se las va a regalar a la empresa, o es que nosotros, pero atendemos a ustedes, camaradas y compañeros, le vamos a regalar nuestra liquidación del gobierno. ¡Eso es un punto único aquí son las prestaciones sociales! Gobernador, ya llegaron los recursos, fíjese usted que ahorita, recientemente, recientemente se puede aprobar 67.596.143 bolívares puertos, para el agua, producto del situado constitucional, producto del FIDI, producto del LAE. Señor, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted? Ya el presidente de la República cumplió, ya nosotros no podemos exigirle al presidente de la República, que cumpla ni a la Asamblea Nacional, porque ya cumplió aquí, el único amoroso es usted, el único sinvergüenza que es usted, el que no quiere cancelar es usted, tiene que dar entonces respuesta, lo que nosotros estamos exigiendo, esa es la respuesta que usted tiene que dar, más nada. ¿Cuántos son funcionarios de su año perfecto? Más de 2.500, y fíjese usted la situación, en este caso, de Aragua, todos los días se van de baja, producto de las inquietudes, y de las situaciones que se presentan, seguridad social, que se presentan dentro de la policía de Aragua, asesinan funcionarios, los familiares no tienen respuesta, tienen que estar sanqueando, no hay ni siquiera, ni siquiera justicia, pues ni siquiera es parte de la justicia, de la administración de justicia, da respuesta. Entonces, fíjese usted, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y le digo al señor ciudadano presidente de la República, hasta cuándo nosotros tenemos que estar en esta situación, hasta cuándo el pueblo en general, tiene que estar protestando a nosotros, no nos gusta estar en la calle, está protestando, ni siquiera a usted, ciudadano presidente, ni siquiera a usted, porque nosotros vemos que ha hecho una buena gestión, pero lamentablemente lo que lo rodea a usted es una podredumbre, una podredumbre, aunque usted muchas veces lo niegue, y la gente le llame la atención, y usted diga que estamos bromeando, no estamos bromeando, estamos cansados ya de esta podredumbre que lo rodea a usted, y que cada candidato, y que cada persona, entonces sale en representación de usted, diciendo que eso es Chávez, esto no es Chávez, hermano, este es usted, ciudadano gobernador, que tiene que cumplir, carajo, ¿hasta cuándo? ¡Vaya! ¡Eso no fue para usted!